Amigas y amigos, nosotros continuamos, presentamos a nuestro siguiente invitado en el día de hoy, se trata de Carlos Roa. Carlos Roa es amigo de esta casa, periodista venezolano, con amplia experiencia en lo que es la parte gremial del compromiso de seguir comunicando, pero acá en los estudios lo tenemos como directivo de Evolve Foundation. Y es que precisamente se trata de la Semana del Clima de Florida 2023, un evento que aglutina la presencia de expertos en todo esto que para nosotros nos resulta tan inexplicable, el cambio climático. Hay quienes afirman que esto es politizado, que esto es un argumento que se lo atribuyen entre dos colores, rojo y azul, acá en Estados Unidos. Hay otros que aseguran que no hay elemento científico que pruebe que se trata de algo que solamente ha ocurrido en esta oportunidad del momento histórico de la humanidad, sino que ha ocurrido de manera cíclica. Lo cierto es que las cosas no son muy fáciles en estos momentos en materia de clima. ¿Qué está pasando con el clima? Sí, ¿qué está pasando, José? Mira, primero que nada, sí, efectivamente, el 97% de los científicos coinciden en que este ciclo, fíjate que estamos hablando de cambio climático, porque incluso más que un calentamiento global, es un comportamiento errático del clima. Hemos tenido también nevadas, hay inundaciones en Nueva York, como la ola de calor aquí en Florida el último verano fue, bueno, el agua superó los 100 grados en los callos. Entonces, el 97% de los científicos coinciden en que esto es, porque sí, hay ciclos de la Tierra donde evidentemente las temperaturas cambian, pero este ciclo que estamos viendo ahorita con unos patrones muy particulares es provocado por el hombre, por los combustibles fósiles, por la era de neutralización. 97% de los científicos coinciden, hay un 3% que no, pero wow, 97% es bastante. Yo creo que darle la espalda a las consideraciones de los efectos nocivos del uso de combustible y el producto de hidrocarburo es como creerse tierraplanista. Creo que hay que ser ciego para no entender que la Tierra es redonda, ¿no? Y entonces, entender que le estamos haciendo un daño por décadas, por siglos a la humanidad y que nos está pasando factura al planeta, creo que esto hay que alejarlo de toda mesa política y darle frente, porque no se trata de nosotros, cualquier hecho que hagamos nosotros no le vamos a ver el producto del esfuerzo de quitar las emisiones, de regular nuestros patrones de consumo energético. Es más, ni siquiera nuestros hijos van a ver esto, sino que le estamos dejando un planeta a nuestros nietos y quizás se lo estamos dejando en el peor de los estados. Sí, sí, definitivamente, esa es una de nuestras preocupaciones. Esto se está acelerando, incluso, como te digo, esta última ola de calor del verano pasado, que tú sabes que incluso hubo esos incendios terribles en Canadá, lo que sucedió en Hawái, o sea, son eventos que no se han visto. Yo que vivo en Pittsburgh, en Pensilvania, a mí me llegó el humo de Canadá, a mi ciudad. Yo lo vi. Entonces, los mismos científicos que están haciendo estas predicciones están diciendo, ya va un momento, esto va más rápido de lo que nosotros pensábamos. Y definitivamente hay que tomar acción. Y yo quiero decirte aquí, José, nosotros en la Fundación Bolo estamos dedicados a difundir este conocimiento para que tomemos acción, acciones individuales, cada uno de nosotros, pero también para que exijamos acción a nuestras autoridades. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos en la ciencia. Esto no lo está diciendo la Fundación Bolo, esto lo dice la NASA, esto lo dice las Naciones Unidas, esto lo dice la NOA, la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Estamos hablando de científicos con las mayores credenciales del mundo. Estamos hablando de que estos organismos entre sí puede que no se pongan de acuerdo en un grado, en dos grados Fahrenheit, por ejemplo, pero sí están todos de acuerdo en que la tendencia es a crecer. Entonces, nosotros somos solo intermediarios, somos solo voceros para llevar este conocimiento, esta información, esta educación al público en general para que tomemos acción. Ahora, Carlos, hay una actividad esta semana. ¿De qué se trata este evento de reunión de importantes representantes de este mundo científico que tanto motivan lo que es la participación de nosotros como individuos, pero también como comunidad? Y es acá en Florida. ¿Por qué Florida? ¿De qué se trata el evento? ¿Por qué en Florida? Porque Florida es el décimo territorio más amenazado del mundo por el cambio climático. Los otros nueve están en China. Florida es el primero de Estados Unidos y el primero en el hemisferio occidental. ¿En qué sentido, Carlos? Mira, inundaciones como las que estamos teniendo, como las que estamos viendo en Miami Beach, por ejemplo, cosas tan terribles y lamento ser alarmista, pero no hay otra manera de decirlo. Corremos el riesgo de que el agua salada invada el agua potable de los habitantes de Florida, por darte un ejemplo. Cosas como los huracanes son más frecuentes y son más potentes por el calentamiento de los océanos, y eso lo estamos viendo. Consecuencias, por ejemplo, el asunto de los seguros en Florida. Sabemos que eso tiene alarmado a toda la población de este estado. Los seguros van a seguir aumentando en tanto y en cuanto haya más catástrofes, más inundaciones, en tanto y en cuanto los huracanes produzcan más daños. Entonces, esto va a terminar colapsando por todos lados. Yo siempre digo que es como lanzar una piedra en un estanque y que las ondas salen en todas direcciones. Algo así es lo que estamos viendo. Por eso Florida, por eso estamos celebrando la Florida Clamato Ubico, Semana del Clima de Florida, en este estado. Porque hay una semana del clima de Nueva York. Y entonces la Fundación Bolo dijo, ¿y por qué no hay una semana del clima en Florida si es el estado con más riesgo en Estados Unidos, muy por encima de Nueva York, donde acabamos de ver estas inundaciones también? Explícanos en este minuto que nos resta, por favor, cuándo es el evento, cómo es y cómo podemos participar. Absolutamente. Mira, es gratuito, es online. Todas estas sesiones son online. Lo bueno es que pueden participar desde cualquier lugar del mundo a la hora que ustedes puedan y de manera absolutamente gratuita. Hay científicos, hay políticos, hay dueños de empresas, hay líderes comunitarios. Porque la idea es que todos nos activemos y sobre todo que todos dialoguemos entre nosotros para llegar a acuerdos y para establecer acciones. Pueden ir a floridaclimateweek.org o a bolofoundation.org porque tienen que inscribirse y registrarse para que se les dé acceso al evento. Pero de resto, es gratuito. Nosotros no estamos buscando dinero para nada. ¿A partir de qué día? Empezamos hoy. A partir de hoy se están liberando todas las sesiones y van a quedar allí. Pero entonces, eso va a ser por un tiempo limitado. Por favor, vayan, inscríbanse y participen. Las vean a la hora que usted quiera, por las noches, el fin de semana. No cuesta un centavo. Lo que queremos es que la gente se informe. Nuestra urgencia es informar, educar y expandir el conocimiento sobre este tema. ¿A través de qué contacto? Me hablaba sobre la página web de Fundación Bolo. Sí, bolofoundation.org en inglés. También pueden googlear Fundación Bolo en español porque nosotros tenemos todo el contenido en inglés, en español y en francés. Si buscan Fundación Bolo, B de Venezuela, OLO, van a conseguir la página también y ahí van a poder entrar. Si googlean Fundación Bolo, aparece la página. Carlos, vamos a estar muy atentos al resultado de estos debates, de todas estas exposiciones y sobre todo de las conclusiones. Estamos aquí a las órdenes de la Fundación. Hemos conversado con la directiva en otras oportunidades, pero creo que mientras más hurguemos en la necesidad de expresarle a nuestra generación de relevo que es urgente cuidar el planeta que nos queda o lo que nos queda de planeta, creo que allí podemos todos tener un acuerdo y apartar la política, sobre todo, que a veces apesta. Estamos con Carlos Roa. Él es director, uno de los directivos de la organización Bolo Foundation. Es una organización que tiene esta semana la celebración de un especial evento. Se trata de la Semana del Clima de Florida 2023. No se aparten de las redes sociales. Allí van a tener toda la conexión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. A ti. Por favor. Siempre. Nosotros hasta aquí nos despedimos en el día de hoy. Amigas y amigos, le invitamos a que estén muy atentos a la programación de EBTV. Ya se encuentra en los estudios Miguel Ángel Rodríguez, con que viene con la entrevista. Y nosotros nos despedimos esta mañana. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Gracias por ver el video.